¿Qué le dirías a alguien que recientemente le han diagnosticado un cáncer como el tuyo? Nada, que disfrute de la vida, que no se preocupe, que se ocupe, ocúpate, disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, para estar bien, estar a gusto, estar con uno, lo más feliz que puedas, haciendo cosas que te gusten, ya está. Nada, no te preocupes, no tengas miedo, y que no tengáis miedo, no odiéis, think positive, la vida son cuatro días, y tres pasaron ya, hostia, no estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor, querámonos, y si hay algo que no te interesa, dejarlo de lado, a mí hay días que yo también me odio a mí mismo, y la música que hago, ese día me dejo, porque hay días que me quiero mucho, y entonces me voy a enfocar, pero, si no, no, en general, no nos odiemos, porque el odio no llega a ninguna parte.